La Manita Vela, vela, vela cuando empieza el show Vende los motores, te lo hace no go Ella se revela porque tiene flow Toda la favela bailando de mo Púrica en la grava y la desafía Tengo a la mujer en coreografía Poca ropa en la fotografía Prefía tus fantasías o mi fantasía Y yo me muevo así Cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así Así que tócame, 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 tócame aquí Así que tócame, tócame, tócame aquí La, 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 la Así que tócame, tócame, tócame aquí Ella es Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Solas se toca, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me tocas sueltos pasando por tu zona Con mi llana, con una tagola dormirona La bebida es bien dura, la reina del amazona Bajamo el KTM en la favela haciendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, pa' castigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá Así que tócame, 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 tócame aquí ¡Gracias!